Bien, buenos días, mi nombre es Ramiro Pérez, vengo en compañía de mi hermano Harold Pérez que hoy en día está haciendo su participación aquí en las canchas del Club San Lorenzo. Quiero agradecer por un lado el profesionalismo, la entrega brindada de parte de los técnicos profesores de la organización. Son personas muy conocedoras que están impartiendo mucha, mucha experiencia a los menores, a los niños que están en etapa de formación. También quiero agradecer a la organización, al profesor Alegre por todo lo que está haciendo respecto al hospedaje, a la comida. Realmente un trato formidable, muy, muy agradable. Conocemos nuevas instalaciones, un nuevo mundo para nosotros. Y bueno, aprovechar para los menores esta oportunidad que muy pronto quien realmente aproveche esto puede llegar muy, muy lejos. Agradezco esta oportunidad para mi hermanito y bueno, a seguir apoyando en el fútbol, en el deporte. Muchas gracias. ¿De qué ciudad viene? Yo vengo de Oruro, ciudad de Oruro, país Bolivia. Muchas gracias a la organización por la oportunidad.